¿Qué es la línea de financiación para el descuento de cheques a las pymes? En este caso, micro, mediana y pequeñas empresas. Es una línea con características especiales, con aporte de los distintos bancos y la provincia subsidiando la tasa de interés hasta un 30%. Acá hay varias patas involucradas, los bancos, la CSGR, el Fondo de Crédito Misiones. Es una noticia buena más que recibimos este año de parte del gobierno provincial porque sin lugar a dudas colaborar para que la cadena de pagos que hoy está seriamente dañada de alguna manera tome otro cariz es una noticia más que importante. La verdad que es una medida muy alentadora, sobre todo para un sector que está muy golpeado y que hoy por hoy tener una posibilidad de descontar valores por un 30% o menos de lo que se puede hacer habitualmente, termina siendo una herramienta importante para el sector y una posibilidad para financiarse. Así que celebramos la propuesta de esta, celebramos que se haya concretado y sobre todo la participación de los bancos también, que hoy por hoy ya son tres bancos confirmados, próximamente se va a confirmar un cuarto banco, así que estamos muy conformes y esperamos que se pueda utilizar y que dé un muy buen resultado.